Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursatil y esto es el último compresión semanal del año, el resumen de los mercados financieros más compacto. Hoy será un episodio especial y diferente, haremos un repaso anual de los índices y activos en compresiones más grandes. Una buena manera entonces de cerrar este 2020. Y como hicimos durante todo el año, empezamos con el índice Standard & Poor's y como verán encuadre el año para poder observar el movimiento anual. A simple vista es clara la carta que voy a asignar, la carta del sube y baja. Un comienzo de año con la pandemia del coronavirus hizo caer a las bolsas del mundo registrando una caída de un 35% en solo 5 semanas. Para luego en el mes de caso, marcar un mínimo y recuperar superando la caída registrando casi un 70% al alza. Siendo que el cierre anual nos brinda un rendimiento de un 15% aproximadamente. Podemos observar al Dow Jones en su compresión mensual y nos deja un movimiento muy parecido al S&P, incluso en rendimientos, aunque cerrando el año positivo con un 5% al alza solamente. Si lo miramos de lejos podemos observar lo atípico si de volatilidad hablamos. Sin lugar a dudas un año no apto para cardíacos. El índice Nasdaq, también con altos grados de volatilidad, nos brindó rendimientos más interesantes. Habiendo tenido una caída de un 30%, igualmente cierra en un 45% a favor en el año y si tomamos el alza desde el punto más bajo, nos encontramos con un rendimiento de un casi 90%. Tengamos en cuenta que aún queda una semana y los rendimientos que veremos en este episodio son hasta el día 24 de diciembre. A continuación, veremos cómo impactó el año en diversos sectores. Un sector que salió muy beneficiado con la pandemia, sin lugar a dudas, fue el sector del e-commerce. En este caso, representado por las acciones de Amazon, que cierran con un casi 70% de rendimientos positivos, con un casi 120% si tomamos desde el mínimo planteado. Asigno mis dos cartas favoritas, la carta de muy buena compresión semanal y la carta del vuelo alto. Mercado libre también en el sector e-commerce, pero en la región Latam, superó en rendimientos a la empresa Amazon con un rendimiento anual de un 180% y un casi 310% desde el mínimo marcado en el mes de marzo, al igual que los índices claramente. Los medios de pago también han registrado subas, aunque en el caso de las acciones de Paypal, la suba ha sido considerable, marcando un alza de un 118% y un casi 190% desde el mínimo del mes de marzo. Lugar especial para las acciones de la aplicación Zoom, servicio de teleconferencias, claramente una necesidad fundamental durante la pandemia, registrando un alza de un 450%, habiendo llegado incluso a un 775% en su máximo histórico de este año. El campo del streaming también resultó relevante durante la pandemia y el dispositivo Roku fue clave para aunar estos medios. Sus acciones cierran el año con un casi 160% al alza, aunque registrando un 510% si tomamos su alza desde el mínimo también del mes de marzo. Seguimos con activos del vuelo alto y en este caso las acciones de pelotón vienen a representar el sector fitness que también registró un alza en sus ventas. En este caso nos encontramos con rendimientos que superan la normalidad. En tan solo un año cierran con un 430% y si tomamos desde el mínimo un 820%. Realmente algo fuera de lo común. Y el sector de autos eléctricos y autónomos se lleva el galardón. Las acciones de Tesla registraron en el año una suba de un 900%. Aunque su competidor, la empresa china NIO superó ampliamente a Tesla registrando un alza anual de un casi 1.100% y un 2.600% desde el mínimo del mes de marzo. Pero no todas fueron buenas en el mercado. Las aerolíneas han registrado bajas considerables. American Airlines cierra un año con una caída de un 45%, aunque su caída llegó a registrar un poco más de un 70%. La carta asignada entonces es la carta del derrumbe. Los cruceros también se vieron afectados. En este caso las acciones de Carnival cierran el año con un casi 60% a la baja y llegaron a estar casi un 85% por debajo del precio del inicio del año. Y el sector financiero también se vio lastimado. Aquí las acciones de Wells Fargo son el claro ejemplo, cerrando el año con un casi 45% negativo, habiendo estado igual un 60% por debajo. Asigno la carta del boomerang a los activos vinculados a la vacuna del COVID-19. Por la alta volatilidad queda claro que fue un sector ampliamente operado por especulación y expectativas. En este caso les traigo las acciones de Moderna, Pfizer, AstraZeneca y BioNTech. El caso de Pfizer y AstraZeneca son el fiel reflejo de lo que les comentaba previamente. Pfizer cerrando casi un 1% al alza en el año y AstraZeneca con un casi 3% al alza, pero que si tomamos del mínimo al máximo o marcado durante el año, vemos rendimientos de un 63% y un 80% respectivamente. Las ganadoras BioNTech y sin lugar a dudas Moderna que registró un alza de un 530% anual y un 890% del mínimo al máximo marcado. Se nos va el 2020 con muchos gráficos que realicé durante este año. La llegada del COVID-19, la despedida de Kino, Maradona y muchísimo más. Los invito a seguirme en las redes sociales Twitter e Instagram para que puedan ver aquellos gráficos que están por venir y que ni yo sé cuáles serán. Los espero. Brasil está en la mira porque este año lo hemos visto caer un casi 60%, pero con una fuerte recuperación llegando al casi 85%. Actualmente en la zona de resistencia veremos su desempeño el próximo año. Las acciones de Vale fue uno de los activos estrella de los tantos seguimientos que hicimos durante este año. Estoy dejando afuera muchos activos en este especial de fin de año, pero no quiero olvidarme de grandes movimientos que anticipamos aquí en Compresión Semanal, como fueron además de Vale, NBR, Nabor's Industries, Autopistas del Sol, Auso, Pampa Energía en Pesos, Pamp, Cameco, CCJ, Visa, Disney, Walmart, Virgin Galactic, General Electric, Galicia, YPF, bueno y muchos más. Una lista bastante grande que la vimos acá todos juntos en Compresión Semanal. También vimos explosiones en los commodities. Un alza en el litio marcado de 230% desde el mínimo del año. A la soja le hicimos un seguimiento previo al quiebre de elementos técnicos como sus contratendencias y resistencias, y podemos observar en el gráfico lo que vino después. También seguimos al uraño con su quiebre al alza luego de la caída a principio de año. En boca de todos estuvo el petróleo que llegó a caer un 82%, pero la recuperación también fue muy interesante registrando un alza de un 335%. La carta asignada este año para el petróleo es la carta del resorte. En pantalla podemos ver el recorrido en compresión diaria del año del oro. Asigno la carta de la película por el seguimiento minucioso que le hicimos durante este año al oro. En los episodios 31 y 32 podrán ver con detenimiento el seguimiento del último patrón. Cerrando la sección de commodities asigno la carta del suspenso al índice de commodities DBC en su compresión mensual que cierra el año en la línea de contratendencia de largo plazo y nos dejará para el año que viene la continuación y desenlace del movimiento. Y si hay una carta que le sienta bien al Bitcoin es la carta del vuelo alto. Aún falta una semana para su cierre, pero por el momento está cerrando el año con un 230% al alza y un 545% al alza si tomamos desde el mínimo, recordando que en el año tuvimos una caída de un 65%. Si quieren ver el análisis del Bitcoin pueden ir a verlo en capítulos anteriores. Recuerden ir con cuidado, aún se mantienen planteos alcistas y bajistas para este activo. En el campo de las divisas, el real subió en el año un 30%, aunque igualmente hemos vivido una volatilidad interesante en esta moneda. En el gráfico podrán ver un conteo posible que lo explico con más detenimiento en el episodio 31. Y si hay una moneda que estuvo en boca de todos, fue el peso argentino frente al dólar. Por el momento cerrando el año con un casi 100% de alza, habiendo llegado a un casi 150% al alza. Actualmente en zona de soporte, veremos qué nos depara para el año que viene. Para los que ya son seguidores de compresión semanal, saben que la carta asignada entonces es la carta del picante. No podía faltar. El merval en pesos, en consonancia con los índices, asignó la carta del sube y baja para este año. Por el momento, cierra el año un 25% arriba, recordando que tenemos que compararlo con el dólar que subió un 100%. Y siempre, como decimos, resulta clave dónde se compra y dónde se vende, porque como vemos también hemos visto una caída de un 50% y una alza de un casi 160% del mínimo al máximo del año. Esto repercutió diferente en cada activo. Las acciones del banco BBVA, por ejemplo, subieron en pesos desde el principio de año un 8%. Y fíjense cómo reaccionó en la línea de tendencia que hablábamos la semana pasada. El banco Galicia, aún peor, subió casi un 5% en el año en pesos. Pero bien, si se pudo aprovechar el rally intermedio que cerró en un 235% aproximadamente. Habiendo eludido previamente una caída de un casi 60%. Algunos activos sí pudimos verlos subir, como fue el caso de Pampa Energía en pesos, que subió un casi 60% en el año y un 170% desde el mínimo al máximo del año. Y si de volatilidad hablamos, claramente las acciones de YPF en pesos son el claro ejemplo. Es verdad que cierra el año con un 15% abajo. Sin embargo, se ha movido un 15% a la baja y un 300% al alza. Muy buenos rendimientos si se pudieron aprovechar. El Merval en dólares, a la lejanía, se observa una lateralización. Pero en la cercanía, porcentajes de relevancia son los que aparecen. Cierra el año un poco más, de un 30% abajo, siendo que tuvo un movimiento a la baja de un 55% y otro al alza de un casi 100%. Y si comparamos al Banco Galicia con el Merval en dólares, el rendimiento anual es aún peor, siendo que el precio cierra por el momento un 45% abajo, habiendo registrado una caída de un 66% y un alza de un 165%. Como bien veíamos en YPF en pesos, en dólares también se vio la presencia de la volatilidad, registrando una caída de un casi 80% y un alza de un 220%, cerrando el año con un 55% abajo del precio del principio del año. Y Pampa Energía en su ADR, que al parecer también conforme a una lateralización, sus rendimientos también fueron relevantes. Cerrando un 15% abajo, registró una caída de un casi 45% y un alza de un 70%. Bueno, y en el día de hoy no va a haber juego, hay una despedida. Este fue el último compresión semanal del año 2020 y me despido hasta el año que viene. Me tomaré un tiempo de descanso, así que podremos seguirlo bien por las redes sociales Twitter e Instagram. Mientras sí, seguiré subiendo episodios de la enciclopedia del análisis técnico, que explica conceptos del análisis técnico en menos de 5 minutos. Así que suscríbanse al canal, como siempre les digo. Quiero agradecerles por el acompañamiento domingo a domingo, la buena onda con sus comentarios y todo el ida y vuelta que tuvimos. No es un hasta siempre, es un hasta luego. Y hasta acá fue compresión semanal. Espero que les haya gustado. Saludos, buenos trades.